hasta la luz señores que felicidad tenemos hoy porque es un momento muy especial tenemos el placer de que nos visite el joven cantante dominicano Johan ganador de la primera temporada de The Voice Dominicano osea que tenemos un ganador aquí hoy quien lanza su primer material musical nunca te vi eso es súper fresca y romántica Johan cómo estás súper chévere muy feliz de estar aquí con todos ustedes demasiado feliz y emocionante estamos felices de que tú nos visites queremos que tú nos cuentes un poquito cuál ha sido tu trayecto desde que tú llegaste a The Voice hasta ahora porque me imagino que fue una experiencia espectacular espectacular The Voice fue una escuela para mí tú puedes notar la diferencia cuando tú ves la audición y ver las siguientes participaciones se ve un crecimiento y ha sido fue una experiencia maravillosa y después de haber ganado fue algo irreal todo lo que viví y cumplir el sueño hoy de mi primera canción lanzada con una firma en una disquera es una locura de verdad está chulo eso estoy feliz por ti nunca te vi se llama verdad nunca te vi y háblanos de ese sencillo cómo surgió y por qué optaron por bachata ok wow eso eso está demás cada vez que yo lo escucho como que que es cool vívelo vívelo porque es que está muy fuerte la canción primero me mandaron la maqueta de la canción pero no era bachata era más urbana y pero a mí me encantó me encantó la letra me encantó todo si tenía el temor de que mira voy a hacer algo urbano no sé cómo lo vaya a tomar la gente o sea siempre te hace temor pero nada vamos a darle fui a colombia a grabar con con navales que es el productor asignado y él me mostró una maqueta pero no era no era lo que había escuchado en el demo sino era la bachatica súper pop súper chévere está muy divertida y cuenta una historia muy bonita y a mí me encantó del primer momento que yo la escuché verdad vamos a escuchar un poquito para disfrutarla muy chulo pero esa letra o sea la canción la escribiste tú no no o sea ellos ellos te la tienen preparada yo sí hay algunas palabras que estaban muy colombianas que yo modifique para que podamos entender aquí o sea como escribiste casi claro o sea porque tú le pones la mano a un tema ya es parte de él exacto pero es muy chévere porque ellos me dieron libertad completa en la melodía en la letra si yo quería cambiar algo pero es que a mí me encantó desde el primer momento eso está chulo porque eso es como una confirmación de que si te gusta si tal cual es quizá el camino correcto y o sea fue una casualidad ni siquiera era esa la canción que me iba a tocar y ellos habían escrito esa hace poco tiempo y dijeron qué te parece así como para probar y a mí me encantó me encantó que chulo o sea que fue un flechazo a primera a primeras bueno a segunda porque ya cuando te entregaron más bachatica porque más te gustó me gusta porque es una bachata pero una bachata alegre normalmente cuando escuchamos una bachata hay como tri de melancolía exacto exacto pero es muy bonito mira por ahí viene la segunda temporada de The Voice qué consejo le darías a esos participantes que quieren estar en ella a mí me tocó estar en el casting para ver algunos talentos y para decidir qué sé qué y pero hay demasiado talento y yo los veía a ellos tan nerviosos en ese momento y me acordé de cuando yo estaba en esos días de casting y yo estaba loco por decirle señores tranquilo o sea esto no es tan así como uno se lo imagina ya las audiencias pero muy chulo yo han deciso ahora que tú ganaste exacto eso no es así tranquilo no o sea pero que por ejemplo nosotros teníamos proyecciones de quién iba a ganar desde que entramos en la competencia y todo dio un giro increíble entonces como que uno nunca puede entrar predispuesto a nada no tienen que entrar abierto a aprender a crecer y tú no sabes y que tú sentías o sea como imagino o sea ok ya pasaste tu audición y todas esas diferentes etapas cuando tú veas que se venía acercando de verdad que tú ibas a ganar Johan pero yo no sabía esa vaina bueno pero tú estabas cerca o sea quizá tú ni siquiera pensaste que tú ibas a llegar a ese punto no no o sea cuando yo pasé la batalla yo dije o sea ya yo gané esto es porque yo no pensé que yo iba a pasar la batalla me ponen con un maestro de canto en la batalla y yo eso era tuyo yo no yo no no o sea yo no había estudiado nunca canto y el tipo es un profesional y yo ay dios mío pero esto fue para sacarme que me pusieron con este tipo pero fue todo lo contrario y de ahí en adelante fue todo lo todo distinto a lo que yo me había imaginado qué emoción ¿dónde podemos encontrar? tú me caes muy bien Johan tú eres chulo tú tienes muy buena vibra muy chulo eso no se forza eso está o no está sí y tú tienes como ese star quality que hay gente que no lo tiene o no lo tiene yo siento que sí como que tú tienes esa borch mira dónde podemos encontrar tu música en todos lados el video oficial está disponible en YouTube desde hoy y en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Deezer todos los lados la pueden encontrar y tu Instagram para que la gente pueda seguirte y estar pendiente de todo lo que tú hagas pueden escribir joan.music y aparece en Instagram todo chulísimo te voy a empezar a seguir soy tu fan ¿es Johan o es Johan? Johan Johan ok ok que chulo señores ya conversamos con Johan aquí y ahorita venimos luego de la pausa con nuestro calmado de la noticia así que quédate con nosotros aquí en What the 40 señores son un relajo ahorita llevan una tarántula y esa tarántula acaba con todo y sale otra cosa de ahí otra enfermedad mira una cepa mira en verdad en verdad tenemos una llamada vamos a ver que dicen no señores la gente está activa cuente ahora se cayó esa llamada mira en verdad en verdad lo de la tarántula da mierda